De manera general, en el Congreso del Estado, si cumplen con los requisitos, todas las iniciativas, ya sean populares, las que provienen del Ejecutivo y las que emergen del Legislativo, deben pasar un proceso, declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo López Pescador, quien informó además que revisarán si la iniciativa popular sobre despenalización del aborto cumple primeramente con los requisitos y de ahí pasará a la comisión, donde se le dará un tratamiento similar a las demás iniciativas. Las iniciativas que cumplan con los requisitos, iniciativas populares, así como las iniciativas que provienen del Ejecutivo, las que emergen del Legislativo, todas tienen que pasar el proceso legislativo. Lo primero que tendrá que hacer es revisar que realmente se cumplan con los requisitos para presentar una iniciativa popular y si esto es procedente, inmediatamente se va a pasar a la comisión y la comisión le va a dar un tratamiento similar al de las otras iniciativas, pero también yo reitero, en este tema tan complejo se va a escuchar a todos, porque ellas desde luego tienen todo el derecho de presentar estas firmas, esta iniciativa, pero también la comisión al momento, antes de dictaminar, pues tiene que escuchar a quienes piensan distinto. En una sociedad plural no se puede legildar con una sola visión y menos en temas tan delicados. Entonces, sí, la comisión hará un trabajo de análisis, de escucha, de apertura y en base en ellos seguramente se elaborará un dictamen que se pasará al Pleno. Qué bueno que presentaron la iniciativa, aquí se analiza todo lo que se presenta y de antemano no hay nada decidido, sino hasta que la comisión emite un dictamen.